Vale, esto ya está grabando. Vamos a empezar. Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Para ello voy a jugar o voy a cargar, digamos, lo que sería la primera partida. ¿Vale? La que... Esta es, exacto. Buscavidas, nivel 45... Sí, en principio esta debería ser. Ok. Y supongo que me saldrá algún tipo de mensaje o algo así. Para como iniciar la misión del DLC. Lotería de muertos. Vaya, empezamos bien. Ha elegido el número correcto en la lotería de muertos de hoy. Tiene la inmersa fortuna de haber ganado un Quadrasport R7 justiciero. No lo conduzca todo de golpe. Ok. Le vamos a decir que sí. Que gracias. Lotería de muertos está escribiendo. Esto es por haber reservado el DLC, básicamente. Se envía su dirección. Vale, estupendo. Panam... Ah, esto es un mensaje del otro día. Buah, no sé ni qué me escribió, la verdad. ¿Cómo voy hacia arriba? Z. Oh my God. Vale, es que claro, no veo ni... No veo lo que me dijo. Ay, por Dios. No lo sé. La primera, tío. No sé. Luego ya tal. Vale, de momento no hay ningún mensaje. Si antes lo digo. Lo estoy escuchando muy flojo, tío. Y no entiendo por qué. Así me va mi tensión. Vale. Somber, tienes toda mi atención. Me alegra, Julio. Debes de tener preguntas. Y te daré respuestas a su debido tiempo. Antes necesito que calles a ese que me fotó un pacto de Night City llamado Dogtown. ¿Dogtown? Un trozo extraterritorial de Pacífica. Kar Hansen gobierna en esa zona. Un traficante internacional de armas. Las cuerpos lo evitan. ¿Me dejo algo? No. 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 No sé dónde me estoy metiendo. Pero sin riesgo no hay recompensa. Gracias. No. 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 Probamos el coche nuevo. Este es. Está bastante bien, ¿no? ¿Qué pasa, Megami? ¿Cómo estás? Buenas noches, o buenas tardes. Vale. La verdad es que la entrada a Docktown es un tema, ¿eh? Además, si te hacen entrar a pie, lo hacen como todavía más dramático, digamos. Busca a Songbird. Me parece que Songbird me va a encontrar a mí, ¿no? No, 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 no. ¿Qué coño? Es como... Si alguien me hubiera espachurrado la cabeza. O ver, todo va a ir bien. Respira. Cuenta hasta 10. Recito el mantra. Cualquier cosa que te ayude a recomponerte. El sistema nervioso se ha resentido. Las taquicardias, los sudores fríos, todo pasará. ¿Qué... ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? ¿Es una trampa? Justo lo contrario. Quiero ayudarte. Ya. Estoy al tanto de la bomba en tu cabeza. Si pudiera desactivarla ahora, lo haría sin pensarlo. Me sentirás mejor. V, algo huele a chamusquina. Creo que está... Trasteando con el relic. ¿Lo está viendo? ¿What the fuck? ¿What? ¿Lol? He tenido que silenciarlo. Puede oírte, pero no puede responder. Empieza a cuadrarme todo. Tienes que ser una Netrunner. Y una muy buena en su trabajo. Efectivamente. He accedido al protocolo cognitivo del relic para llamarte. Veo y oigo lo mismo que tú. Ahora mismo voy en el Space Force One. Sentada justo enfrente de Rosalind Myers. Presidenta de los nuevos Estados Unidos. ¡Ah, que no está aquí! ¿La presidenta? Joder. No, no. No estás de coña. Va muy en serio. Sí. Han hackeado el avión. Se dirige rumbo a Night City. Nos derivarán en Doctown pronto. Las comunicaciones están cortadas. El relic era mi única opción. Ahora mismo eres nuestro único contacto en Tierra. Madre de Dios. ¿Han hackeado el avión entonces? Eres una Runner. Anúlalo, ¿no? Podría hacerlo. Solo necesito 24 horas. El equipo necesario y una jarra de café. Pero ahora no tengo nada de eso. ¿De verdad no hay nadie más? Es mi última esperanza. La vida de la presidenta y su protección son tu principal prioridad. Sobrevivirá al aterrizaje. A Doctown no soy yo. Tendrás que sacarla del avión antes de que la encuentre otra persona. Es que Doctown es como algo muy chungo. O sea, nadie se mete ahí. Es como un gueto, pero... Un gueto muy chungo. ¿Otra persona? ¿Alguien en concreto? Es que... ¿Esperas compañía? Hart Hansen. El comandante general de Doctown. Ese tío tiene mil motivos para querer a Myers como rey. No ha podido secuestrar el avión él solo. Lo que significa que hay topos en Washington. Habrá que resolver eso más tarde. Nada, es gratis. Incluy de mi ayuda. Has dicho que podías ayudarme. Me interesa más esto, la verdad. Has dicho que podías ayudarme. ¿Es cierto? Ya tienes una prueba de mis habilidades, ¿no? Pues eso no es todo. Puedo curarte. De una vez por todas. Claro, recordemos que esto ocurre antes del final que tuve yo. Bueno, del final que tuvimos todos los jugadores al pasado en la campaña. Esto ocurre antes del final de la campaña, digamos. Me encantaría creerte como sé que puedo confiar en ti. ¿Puedo fiarme? ¿Hace nada me has provocado un ataque? Un efecto secundario, lo siento. Si te sirve de consuelo, te lo compensaré. Quiero probar un ajuste del audio que he visto antes, que es auriculares 3D. Creo que mis cascos lo permiten. O sea, que quiero probar cómo se escuche. Considera esto un adelanto. Un relic está repleto de grupos de datos corruptos. Los estoy borrando, dejando espacio para cosas que sean realmente útiles. ¿Cómo que? Un shock de combate de Militech, cojónudo. Estaba ahí tirando, cogiendo polvo. Nuevo árbol de ventajas desbloqueado. Has desbloqueado el árbol de ventajas del relic. Para acceder a las habilidades que ofrece, tendrás que conseguir los puntos del relic. Puedes encontrarlos en los terminales de datos de Militech, que hay repartidos por todo Doctown. Solo se encuentran en Doctown, interesante. Los dataterms aparecerán en tu mapa cuando estés cerca. Al descargar los antiguos datos de operación de Militech y sus registros de combate, obtendrás un punto del relic, que podrás gastar en el árbol correspondiente. Ok. No va con experiencia, entonces. Pues gracias. Vamos a ver, antes de seguir con la conversación. ¿Tengo más puntos aparte de esto? 0, 0. Vale. Me cambié la build, por cierto. O sea que... Ocultación de emergencia. Mejor el ciberware, camuflaje óptico. No me interesa. Durante el combate puedes detectar vulnerabilidades en el blindaje y el ciberware del enemigo. Conectar ataques en estas vulnerabilidades te otorga 100% de crítico. Ok. Bueno, y otras cosas. 25 de prenda, tracción de blindajes, etc. Vale. Desbloquea noves leves para el ciberware de brazos. Garras mantis, brazos de gorila, sistema de lanzamiento de proyectiles y monocable. Vale. No sé qué llevo ahora mismo, pero la verdad es que lo de detectar las vulnerabilidades como primera mejora me parece bastante guay. Así que mejoro esto. No es una obra de calidad. Necesito que te pongas las pilas. Escucha, te he dado el esqueleto, pero el ciberware es sofisticado. Aprenderá y crecerá contigo. Alimenta los datos e irá mejorando. Análisis de combate. Registros de OCs presentarias. Movidas con las que la poli se cagaría. Busca por Dogtown. Antes tengo que llegar. Si vayas por la entrada principal. No tienes pase. No tengo tiempo para producir uno falso. Te colarás por la parte de atrás, sin llenar la atención. No nos conviene que te vea, no te escanee. Eso parece. Te sigo. Quería... Te acompañaré en el proceso, todo lo que pueda. ¿Dónde está el graffiti, tío? Ahí. Quería pillar esto. No me ocurro, mañana. ¿En serio? ¿Esta es la entrada? Tentacolante. Puedes distraer a los guardias. No sé. Haz algo. Vale. ¿Se me había desconectado el chat? No entiendo. ¿Por qué no tengo pink a todo esto? Aquí está. Aquí está. Una mira. ¡Fuck! Pensaba que llevaba... Alguna arma blanca, ¿sabes? Me la he equipado sin querer. Oh, fuck. No sé qué me ha dicho. ¿Qué? ¿Qué? Es que tengo el botón de levantarme y esquipear el... El diálogo en el mismo sitio, tío. Este juego no ve a linternas, ¿no? Porque no veo un carajo. Tengo un punto de acceso, pero no hay energía. Mira si puedes restablecerla. Es la única forma en que puedo serte útil. Vale. Vale, no, no es esto. Digo, a ver si aquí me está diciendo cómo... Cómo restablecer la... La luz. Se ha activado algo. Nice. Bien, Ove. Justo lo que necesitamos. Nada, tío. Si me hablan, me tendré que agachar con el control. Bueno, ya está. Perfecto. Invadiendo los sistemas. Protocolos superantiguos. Datos corruptos en su mayoría. Dame un set. Tengo que conectarme a uno de nuestros satélites. Veamos qué red activa de Doctown enlaza con esta infraestructura. Abrimos una puerta trasera y... Miquelado. Oh, 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 oh. Hackeas el Relic, luego le pones un bozal a Johnny y ahora resucitas un montón de chatarra antigua. Unos trucos muy serios. ¿Quién te los enseñó? Uve, soy analista de inteligencia de los nuevos Estados Unidos. Me han adiestrado los mejores. Y me repitieron porque desde los 30 años, cuando le compré un terminal de estar ganado a un matasado, apenas he salido de la red. Tienen atención. Y el resto es... Pueda que a esa historia le faltan episodios. Será más largo y enrasado. ¿Podría ser? Solo podría. Vaya entrada, colegas. Estamos en el... No es por ser cotilla. En el parking. ¿A qué vino el golpe en el Compec y Plaza? Pura ambición por un amigo. No quiero hablar de eso. Por varios motivos. ¿Cómo? ¿Cuáles? Mira... No te ofendas, pero... No te apetece hablar del tema. ¿Te arrepientes? A ver... No quiero hablar. ¿What? Ahora. ¿Qué? No me esperaba yo hacer plataformeo en el ciberpunk, la verdad. ¿Qué coño? La madre que me parió. Qué susto. Supongo que sí. Tengo que ir hasta ahí. Opa. Opa. Es que no veo muy claro el camino, tío. O sea, supongo que es por aquí. Necesito que aguantes un momento. Por cierto. Debe de ser agotador cargar con esa vieja gloria todo el rato. Me parece un canse. Por lo visto, un chum terminó con un cuchillo clavado en el careto al final de un concierto. Se lo dejó porque decía que le daba rollo. Moraleja de la historia, la gente se acostumbra a todo. A todo no. Y no a todo el mundo. Cuánto loot, ¿no? Hace más de 24 horas, ruptura de médula espinal bajo caída. Vale. Vamos a ver de dónde se cayó este men. V, la presidenta Myers te desea la mejor de las suertes. ¿Pero qué? Me está empezando a dar vértigo, tío. ¡Ay! ¿Algo que se pueda encontrar buceando? ¿Está empezando por las BTD? Mmm. Biotecnica en el 63 SO4. Una instalación de fermentación en Olegón. Un hackeo independiente. ¿Te suena? Un segundo. Vale. Sí, me quieres sonar de algo. Pues no te quedo muy impresionada. Sí, esta es mi cara de asombro. Ajá. Un saludo. ¡Uh! ¡Uh! Se quedaron cómodamente allí, vaya Vale, aquí no hay nada ¡Uh! Aquí hay algo, sí Vale ¿Alguna vez habéis soñado con vuestra propia correnta de Arasaka? Pues ya le hemos puesto cara al... al men de aquí Está lleno de cosas, tío O sea, de cosas, de gente... de todo, tío El tiempo se me agota, pero yo no me rindo Todavía luchando ¿Harías cualquier cosa por otra oportunidad? No te diré que no Arriba ese ánimo Estamos juntas en esto Eso es cierto De momento, esto es lo que se ve Ha visto en... En las fotos y tal Todo bien Joder, tronco ¿Crees que la protección personal de... Muy bien Hora de subir ¿Para qué? Por las vistas Y no lo digo en plan romántico Tienes que ver dónde acarrizamos Oh Lo otro Tienes que ver Toma el ascensor Un cortocircuito Ya no tengo acceso ¿Ahora qué? Intenta reiniciar el generador ¿Te has enfadado o algo? Odio que surjan inmediatos Que las cosas no salgan según el plan Olvídalo Aquí no hay más que chatar Por fin Sube El ascensor te llevará a la azotea Por cierto Vamos a pasar por el espacio aéreo De Night City ¿Cómo está la presidenta? Bueno Está pasando sus documentos con calma Aunque por tercera o cuarta vez No soy la única que está nerviosa Claro Supongo que si pasan por el espacio aéreo De Night City Es mala señal ¿No? Entiendo yo Bien Bien Has venido ¿Cuál es la situación a bordo? Estable Pero la tensión aumenta No me sorprende ¿Lo ves? Somos nosotros El Space Force One No veo nada Esto es lo que se ve en el trailer Buah chaval Qué guapo Esa es No me sorprende 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 Somber Aterrizaje Sin percances Joder Somber Pensaba que habías Hostia puta Sí Ya lo sé Ya En fin Somber la gata Comienza su séptima vida Deje a Myers en la cabina de seguridad Antes de eyectarme Corre hacia los restos De eyectarme No me sorprende Misiles Misiles Somber Acaban de dispararos En pleno vuelo Venga No me jodas No tenía ni idea De que Hanson Fuese tan hijo de puta Pues tiene claro Su objetivo Date prisa Y después ¿Y después Tienes un plan? Encuentra a Myers Y llévala A la calle Elizabeth 3 Ahora mismo Es el lugar Más seguro De Docktown Vale Estamos en contacto Hablamos Qué barbaridad de zona Es enorme Parece que no Pero es súper grande Es esta línea recta Y hay un montón de cosas A la derecha Y a la izquierda ¿Sabes? Y en plan Los edificios Y tal Son súper grandes Claro que no se puede acceder A todos Pero ojo Ves Pero como quedamos ¿Peleo o no peleo? ¿Has mirado las terminales? La batería está bien Se ha escacharrado Otra cosa ¿Qué? Si lo supiera No estaría haciendo esto ¿Eh? Pues nada Estamos jodidos Dame un segundo Voy a trastear Con los cables Vale Vale Habéis una linterna No está el men De la linterna ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde vamos? Fuck Me van a acabar viendo Puedo subir por aquí No, pero Ay, por Dios Ha saltado otra vez ¿Pero qué le pasa? ¿En serio, tío? Toma, pepino Toma, pepino ¡Tichona, escopeta! ¡Sí! ¡Por el resto! El endame Sube por ahí Vamos ¡Dios mío! Vale No sé por dónde Se supone que tengo que ir Vale, por aquí Por el resto ¡Sí! ¡Ay! 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 Am eens La gente de Hansen está ahí Pretenden acabar el trabajo asignado ¿Cuántos erais a vos? Éramos once personas Contándome a mí y a Rosalía No sé cuántos habrán Son adivinos Y a Meru Ya lo tengo Sube al brazo de la trúa ¡Puedo activarlo! No hay tiempo que perder ¿Dónde está el otro? ¡Puedo activarlo! Nice ¡No hay tiempo que perder! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ah! Qué barbaridad O sea, a nivel de espectáculo es increíble esta introducción, digamos se supone que tengo que ir por aquí wow la ropa que estoy pillando esto es comida y tal pero es que lo que más falta me hace es munición creo yo voy a tener que acabar sacando la la katana y hay un montón de peña aquí vale, hay un pebe ahí y un montón de piezas de armas también o sea, de bocachas y cosas así y miras y todo eso esto que por cierto, creo que antes no se podía hacerlo de pegar cuerpo a cuerpo con un arma de fuego ¿qué es la escotilla? ¡Corre! entra rápido el depósito es aislado no explotará ¿ves algo? un avión accidentado ¿algún superviviente? nadie ha salido a recibirme joder hemos llegado demasiado tarde respira hondo no hay nada seguro voy a escanear la zona ve atrás hay una cabina de seguridad abriré la cerradura de la puerta esto es un ordenador importante ¿no? porque requiere autorización biométrica o no sé qué nada, está todo el mundo está todo el mundo muero a tovalla escotilla que lleva la cápsula vital de emergencia sellada la cápsula se lanza antes del impacto vale, aquí es donde se metió Songbird, entiendo yo caray, tú con la presidenta no te muevas ¿quién eres? tienes cinco segundos Rosalind Myers tienes delante la solución a tus problemas me llamo V sonará cursi pero acaba de convertirse en mi letra preferida lo siento tenía que confirmar que eras tú larguémonos hasta luego hostia puta joder, no paras es un temazo realmente vale, hay que cargarse desde aquí es un problema eso no, este rosalindro de salto me mola vamos a unirte a nosotros yo sí que hago, salgo uh, que guapo lo de las vulnerabilidades y tal oh my god sí, me he dado cuenta la verdad no sé por qué no lo estoy dando apenas malo ¿de dónde narices han sacado semejante cosas? dios dios no dejes de disparar entretenlos No, no, no. ¿Me dirás que con la cantidad de gente que me acabo de cargar no hay loot mejor, tío? Componentes de fabricación. O de hackeo, no sé qué ponía. ¿De verdad? Es que por no haber no hay ni munición, tío. Vale, bueno. A ver, presidenta. ¿Qué pasa? Ah, por aquí. Vale. Estoy en contacto con Somber. Está a salvo. Además, nos ha encontrado un refugio. Somber. Estaba preocupada por ella. Había olvidado que siempre cae de pie. Habéis tenido muchísima suerte. A lo mejor lo has traído. Es una puta pesadilla. A mi gente ha muerto. Por mi culpa. Oye, ¿los ha matado Carl Hansen? No, tú. ¿De verdad lo crees? No tienes ni idea de hasta dónde llega esto. Nos hackearon. Yo creo que no ha sido Hansen, la verdad. Lo habrán mapeado por satélite. Nos habrán visto caer en doctor. A menos que... A menos que el complot llegue más lejos. Hansen estará difundiendo su propaganda ahora mismo, sin duda. A los nuestros les costará aún más cruzar la frontera. O sea, creo que ha sido... ¿Cómo se llama, tí? El personaje de Idris Elba, vaya. Joder, no sé qué hacer. Entiendo tu preocupación. Pero no olvides que estoy aquí. ¿Tú? Y Somber. Te sacaremos de este brollo. Gracias, Ubi. Nos ceñiremos al plan. Y después, ya veremos. Joder, acabo de caer. Si Hansen tiene gente en Washington, significa que pueden saber dónde estoy en todo momento. Tengo un rastreador subcutáneo. Necesito quitármelo ya. Está cerca de una arteria en un lugar delicado. Caray. Necesito tu ayuda. ¿Le ponen un chip a la presidenta? Qué cosa más rara. Es por precaución. Por si algún día me diese por mandar a la mierda a la Casa Blanca a irme de farra. ¿Puedes ayudarme? Supongo que sabes lo que haces. Sin el rastreador estarás sola. Bueno, estás tú aquí. Cierra los ojos. Piensa en algún cabrón al que odies. Siempre ayuda. La lista es larga. Mejor todavía. Espera. Eso es. Un dron. Rápido, acaba ya. Ha cubierto ya. 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 Sabía dónde estaba, ¿eh? ¿Eh? Estoy aquí. Justo a tiempo. ¿Sigues de una pieza? De momento, sí. Luego, ya veremos. Tenéis que llegar a lo más alto del edificio. Hasta luego. Somber está conectada. Dice que hay que subir más. Detrás de ti. Al fin y al cabo es tu ciudad. Dice que hay que subir más. De momento, ya veremos. Dice que hay que abrir más. Una pieza. Si había que subir más. Gracias.